Pienso que los guitarreros gustaron, ¿no? Sí, sí, es linda, porque tiene mucho ritmo. Y vino después de haberlo visto Jorge, pensé que no me iba a quedar y acá estoy. Me encanta. Tras el paso de Jorge Rojas por el escenario, los guitarreros, grupo salteño, desplegó su juventud, su energía, su entusiasmo y mantuvo la plaza en movimiento. Yo siempre digo con los changos, inconscientemente, cada ensayo de 4 o 5 horas, cada escenario que vamos por todo el país, nos preparamos para esto. Y la verdad que salimos con todas las ganas y todo el placer, así que lo mismo, Jorge Rojas, un número uno. ¿Quién sabe algún día también lleguemos a movilizar así? Guitarro número dos, el 2011, también abrimos en el festival y esta noche la gente, como siempre, con todo el cariño y el aplauso. Y la verdad que uno cuando se para y ve la magnitud de la gente y todo de pie, porque está toda la plaza de pie, es como yo dije, realmente emociona hasta lo más profundo. Todo lo que tocan anda bien, es una varita mágica para el folclore nuevo. La noche corría, pero el buen ánimo y las ganas de divertirse del público no cesaba. Pero ¿cómo podía haber pasado eso si quienes subieron fueron los amboés? Por suerte una de las noches que nos gustan a nosotros porque la gente está con ganas de no quedarse sentada, que por eso por ahí está bueno. Y bueno, la música en litoral tiene como por ahí esa particularidad de que es parte de una fiesta, digamos, de un festejo todo el tiempo, que es el rito de nuestra música. Nuestra música es todo el tiempo a fondo. Muchas gracias. La cara que ponía el señor cuando bailaba con usted, ¿lo vio? ¿Se divirtieron? Sí, sí. La música es nuestra. Es tan querida. ¡Vamos, Pucay! ¡Vamos, Pucay! ¡Gracias por ver el video!